familia muy buenos días cómo están todos bienvenidos a un vídeo más pues miren el día de hoy yo voy a comenzar ya aquí haciendo unas tortillas ya jose me prendió la lumbre la lumbre está pero en sus mero punto ya voy ahorita a comenzar a hacerlas ya tengo por aquí masa rufina mi hermana me regaló masa aquí tengo mi cascalito y pues aquí está mi prensa ya la limpie aquí se pone mi mesa le voy a comprar un mantel de esos que venden porque la verdad está bastante que la limpia y la limpie pero bueno pues familia bienvenidos a un vídeo más muchas gracias por estarme aquí acompañando el día de hoy voy a hacer unas tortillitas ya les digo ya que tengo mi prensa limpia hay disculpen en la luz a lo mejor el vídeo no se va a ver bien tengo el tripié puesto y si grabo de allá para acá se ve súper bonito pero bueno es que por este reflejo de estos luces que se ven aquí hace que el vídeo se opaque pero bueno ese es el tema bienvenidas a un vídeo más y bienvenidas muchas gracias por todo el apoyo el día de hoy estoy voy a comenzar a hacer así estos chiquitos este hay no voy a poder dejen y les platico algo que ustedes no sabían el nombre sea de dios y de maría santos el año pasado en eeuu creo que fue cuando empezamos a trilgar no me acuerdo en que meses creo que es en agosto Me fracturé las costillas Y hoy el otro día Que fue el El sábado pasado Me fracturé otra vez Este Y la verdad Ando bien adolorida Por eso no he grabado Ni tampoco les he contestado los comentarios Nomás que no pensaba decirles Pero la verdad Ayer estuve en un en vivo con Fanny En Alabama Vlogs Y pues yo sé que ustedes merecen Que yo les explique por qué Fíjense que pues el dolor es bastante fuerte No lo aguanto Y también este No aguanto el dolor Y no puedo estar de ninguna forma en la cama Y en el sillón tengo que estar siempre recargada en algo Es bastante incómodo Miren que bonita los tortillas Es bien incómodo Pero este Ya no había hecho tortillas tampoco Por lo mismo de que no De que no puedo Y este ¿Por qué no me ayudas a grabar? Ponle pausa ahí Ah bueno Y les comentaba que Ayer que estuve en un en vivo con Fanny En Alabama Vlogs Este me estuvieron preguntando mucho Por qué no subo videos Por qué no contesto Y pues ese es la verdad Lo que pasa es que ahorita No estoy bien Y este De hecho ayer Rufina mi hermana me invitó a la casa de ella A hacer buñuelos Pero Pues no Si fui Les grabé Porque ustedes van a ver este video Les grabé Pero Yo no les pude ayudar más que a A coser un que otro Y pues este La verdad es que si ando bien adolorida Me siento mal De hecho ayer hasta le dije a Rufina No sé si esto vaya a provocar Como Que entre en depresión Porque me duele bien mucho Hasta para respirar Y cuando me visto Y la verdad es algo bien incómodo Pero El domingo pasado Compré menudo Y que creen que todavía Lo tenía en el refrigerador Y ahorita lo Lo revisé Y todavía sirve Y digo Ah no Ahorita con unas tortillitas recién hechas Un Con su Este Cilantro Y cebollita Y Y su limón Que rico vamos a almorzar Pero también este Tengo ganas de ir allá con mi suegra Hacer unos nopalitos guisados Como los que preparé Que les acabo de compartir en un video Quiero ir también para allá con ellos Y este Hacer esos nopales allá Porque José me trajo muchísimos nopales Y ayer me comí yo una bolsita Y le Le regalé una Rufina a mi hermana Porque en Rufina a mi hermana Ella es muy buena gente Y Conmigo entonces este Pues con toda mi familia Y Y ayer le llevé también una bolsita Le fue a llevar unos trases Que tenía de ella aquí Y le llevé una bolsita de nopales Y pues si familia les digo Ese es el motivo por el cual no No puedo O sea si puedo grabar Pero me canso con la mano Tenerla levantada Y estoy De este lado es donde estoy Mal Entonces este Pues si El día de hoy En este video Les quiero dejar saber Que les compartí un video De 10 minutos Y todos los videos De hoy en adelante Mientras Lo que me falte Para estar aquí en el rancho Van a ser de 10 minutos Ya que ya encontré La forma de De Subir videos Aunque no les pueda Compartir todo lo que estoy Haciendo en el mismo día En un solo video Pues mejor lo que voy a hacer Es que le voy a poner Dos videos diarios Para si este El internet Que el video No esté pues tan pesado Aunque la verdad No sé por qué Yo trato de editarlo No con la mejor calidad Lo único que pues Si la cámara Tiene muy buena calidad Y ya para editarlo No le pongo Toda la calidad Que debe de llevar Porque este Pues si no No lo van a poder ver ustedes Y el video Se va a tardar Hasta una semana En subirse Entonces este Eso es lo que tengo Planeado Les digo Esos son mis planes Y pues aquí me encuentro Feliz Y disfrutando De De mis últimas semanas Por aquí en México Aquí en el rancho Ahí él estaba diciendo Arfina mi hermana Bueno ahí ya lo van a ver En un video De que A muchas personas Les gusta vernos Convivir Y le dije Arfina mi hermana Que voy a A comprar algo Yo ya sea Para prepararnos Unas tortas O Tengo ganas De hacer una comida Que hace una cuñada mía Que le queda Riquísima De hecho le dije A José Hay que decirle Que nos preste el disco Para prepararlas Y ya sea Que me compre Unos tres pollos Y hagamos una discada Que le queda bien rica Pero yo la quiero preparar Igual que la prepara ella Y este Y compartir con mis comadres Pero le digo Arfina mi hermana Que la quiero hacer Aquí en la casa Porque pues ustedes saben Muchas personas Se preguntan siempre ¿Por qué la tía Rosa no va? Porque ella Este Pues Si Si convivemos Todos los días Nos platicamos En las noches En las tardes Luego jugamos lotería Hasta las doce de la medianoche Con Rufina mi hermana Con la tía Rosa Con mi comadre Cheney Con todas sus hijas Si convivemos Nada más que pues No grabamos Y le digo a Rufina Este Quiero Ya que a las personas Les gusta vernos juntas Les digo Voy a comprar algo Para convivir con todas Mira que bonitas tortillas Y dice Si Está bien Ayer hicieron Les digo Ayer hicieron Este Buñuelos Bien sabrosos Y ahorita Rufina Mi hermana Estaba haciendo Un atole de Puscoa Y me dijo Que si quería A mi si me gusta El atole de Puscoa Porque me gusta Con piloncillo Igual me gusta Con opales Con opales Con Buñuelos Y ayer me dieron Mi platito de Buñuelos Hicieron Cuatro bandejotas De buñuelos Querían que me trajeran Una bandeja Le digo nombre Necesito yo también Que regalarlos A mi me gustan Aquí hay una señora Que vende buñuelos Y cada vez que Que vende Viene aquí a la casa Yo siempre le dejo Un platito Y me lo acabo En una sentada Que me dejo Porque es algo Que me gusta Y no se Pero que creen Que ya cuando me voy a ir Para Estados Unidos Me gusta comer mucho Lo que me gusta De aquí de México Me encanta Entonces ya Hagan de cuenta Que como ahorita Ya ando yo pensando En hacer un caldito De camarón Ahorita Casi todos estos días He estado comiendo Nopalitos Pero tengo ganas De hacerme un caldito De camarón Aunque apenas El otro día Comí caldo de camarón Porque mi hermana Regina también hizo Y también me trajo Una ollita Entonces este Pues si Quiero también Hacer unas costillitas De puerco Quiero hacer muchas comidas Porque les digo Ya cuando estoy allá Casi no cocino Así como Típico Porque Pues por el trabajo En veces Aunque trabaje poquito Pero luego si Llego fatigada Ya ando haciendo Cualquier cosita Lo que si nunca Me faltan allá De hacer Son mis Mis tortillas Porque Eso si yo no Ando comprando En las tiendas Tortillas Eso si yo no Compro en las tiendas Y pues Vamos a ver Miren que bonita Leña Esta leña La compré El otro día Compré una carguita Yo Y Rufina Mi hermana Compró otra carga Se la compramos A un señor Aquí de la letra Siempre Siempre Le compramos leña A él Y Rosa Mi hermana Es la que Todo el tiempo Le compra Y el otro día Vino Y ya se iba Porque no estaba Mi hermana Y le dije Rufina Mi hermana Como vamos a dejar Que el señor Se lleve la leña Yo todavía tenía De la que le había Comprado a mi hermano Y dice No, cómprale una carga Tú y una yo Y esa es leña Y es una leña Muy bonita Arde mucho Y arde rápido Y pues sí ¿Cuánto va en el video? ¿Cuántos minutos? Seis Ok Y este Y pues sí les digo Eso es lo que voy a hacer Les voy a compartir Así este Los videos cortitos Ahorita que fui a entrar A mi hermana Le dije ¿Qué crees? Que puse a subir un video Y ya casi termina de subirse Y en lo que platiqué Tantito con ella Se subió el video Y pues Aquí andamos Disfrutando De De todo esto Ahorita estaba pensando Llamarle a mi comadre Fidelia Para Irnos a los nopales Pero dije Primero voy a platicar Con José Porque a lo mejor Va a salir Y si no No sale A ver qué hacemos Quiero ir a su casa Pero también Quiero ir a los nopales O sea que hagan de cuenta Que me gusta Como ahorita que me siento así Mal No quiero estar en la casa Porque aunque no crean Estoy piense Y piense Y piense Y esto de las costillas Tarda bastante La recuperación Aquí no estoy haciendo Nada de esfuerzo O sea Aquí lo único Ahorita lo más pesado Que estoy haciendo Son las tortillas Pero para atender La cama Y eso No es nada pesado Del día Que me fracturé El barrido Solamente una vez El cuarto Porque de hecho Ahorita que estaba Limpiando la prensa Como que la escoba Y hacer así Con la mano Eso sí me molesta Pero esto es un proceso Que se tarda bastante El año pasado Me tardé Como dos meses Y es un dolor De todos los días Todo el día Aunque hay veces Que es más fuerte Que otros ratos Hay ratos Que es más fuerte No sé Ahorita este La verdad Es que sí Hasta me canso Ya se me enfríó El comando Hasta me canso La verdad Porque Hasta para respirar Dijo Orfina Antier No ¿Qué día fue el día Que trabajaste? El martes Creo que fue el martes Que trabajó José Y le digo a Orfina Y a mi comadre Agustina Que ahorita Ni sorber puedo Le digo Ahí si me miran algo Nomás háganme una seña Para Porque cuando hago así Ay no puedo Me duele Y siento Como una presión Bastante fuerte Pero bueno Ni modo Así me tocó Y así voy a andar Estos días Y yo le digo a José Que cuando me fracturé Ahí en Estados Unidos Las primeras Tres semanas Fueron La primera semana No fue tanto Pero ya después de ahí Se viene lo mero pesado No sé por qué Si es porque Se está desinflamando Porque las costillas Hagan de cuenta Que yo pues El año pasado Investigué mucho De las costillas Y todo Pero hagan de cuenta Que son como Pues yo digo Que son como los nervios Esos que le salen A los Carne de puerco A la de res A cualquier Que es como nervios Que se doblan Se salen del lugar Y la verdad Este Se tarda bastante Yo a veces Allá en Estados Unidos Aquí no tengo parches Y el día que Me pasó eso Dice José ¿Cómo no compraste parches? No En una farmacia Llegamos y miramos parches Pero no eran de los parches Que son apropios Para desgarres Y para esa Esa Clase de fracturas Pero me imagino Que en la farmacia Guadalajara Ahí si los consigue uno Porque la farmacia Guadalajara Pues es una farmacia Muy grande Y tiene casi Todo Todo el producto americano Lo tienen ellos Como todo lo que tiene CVS Y Y Bride Lo tiene La farmacia Guadalajara Y el otro día Volví a ir a Puro Andiro Y no No compré Pero si me hacen falta Porque Allá en Estados Unidos Todo el día Me ponía parches Y en cuanto sentía Que ya no Ya no lo sentía Porque se les sacaba Como el La La medicina No sé En cuanto sentía Que ya no traía nada Iba y me ponía otro Y Eso fue lo que me ayudó Porque Aquí tenemos un gel Que es para Apropio También para desgarres Y eso que te ayuda Como a absorber Si hay como algún desgarre Los desgarres Es como que la piel Se te Como que se te hiciera Como un hueco Así Como una partida Entonces Este gel lo que hace Es como que absorbe Va absorbiendo 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 Hasta que vuelve la piel A su normalidad Y aquí tenemos uno Y un día nomás Me puse poquito Pero les digo Es un dolor Que lo aguanto Pero se va a llegar Cuando ya empiece A sanar Es un dolor Que no se aguanta La verdad Pero bueno Este Pues a lo mejor Ya hablé de más En este video Y les digo No quiero hacerlos Más de 10 minutos Porque si no Me va a costar mucho trabajo Para editarlo Así que pues Yo me voy a despedir En este video Gracias por todo el apoyo Gracias de verdad Por ser tan lindas Personas conmigo Gracias por siempre Dejarme Sus hermosos comentarios Y pues Ahorita ya De último Nomás les voy a enfocar Ya donde estemos almorzando Ya tengo muchos días Que aquí almorzamos Aquí comemos Y esta es Ahora sí que Es mi nueva cocina De aquí almorzamos Y comemos Aquí hacemos todo Mi marido y yo Así que cuídense mucho Que Dios los acompañe Gracias por todo el apoyo Y pues nos vemos En el siguiente video Bye Chau Chau Chau